Bienvenidas señoras y señoras con pene a la vida de bronza En este capítulo 10 la bronza sigue golpeando fuerte ¡Que empiece la bronzoooo! ¡Vamos a Mumu! ¡Dale fuerte! ¡Tú puedes! Baja vida, baja vida, alerta, baja vida Mi sentido de bronza no puede fallar, ese tío está bajo de vida y hay que matarlo ¡Veigar, voy a por ti! ¡Que está todo calculado! ¡No, no, no, no! Putos niños Nosotros decidimos las partidas ¡Fuck! 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 ¡Aaah! ¡Así da gusto jugar, sí señor! ¡Hala, hasta luego Zed! ¡Aaah! ¡Bueno chino, me voy a casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, ya! ¡Va, ya! ¡Que dices! ¡Ay, ya, ya, va! ¡Ay, ya, va! ¡Que dices, puto chino! ¡Ah, coño! No se escape, que no se escape Ok, vamos, vamos Vámonos, chinos, que hemos hecho el ridículo Vámonos, chinos, chinos, chinos Vámonos, chinos Vámonos, chinos Y ya está, fin Si os ha gustado la bronza Vámonos, chinos